Emblemas de selección en fútbol al instante. El 16 de julio de 2003 Argentina enfrentó a Uruguay y Marcelo Bielsa dio la sorpresa en el once inicial. Javier Alejandro Mascherano, quien no había debutado en la primera de River todavía, tenía su presentación en la selección. Desde aquel amistoso, el jefecito, que ya había participado de la sub-17 y sub-20, siendo campeón del sudamericano del 2013 en Uruguay, se afianzó en el mediocampo hasta llegar a ser una pieza fundamental. Fue capitán desde el 2008 hasta 2011. Con la celeste y blanca, Mache jugó 147 partidos. Es el jugador que más veces representó al país y convirtió tres goles. Un guerrero con amor a la selección como pocos, disputó cuatro mundiales. Es el segundo jugador argentino con más presencias en la Copa con 19 partidos. Fue su campeón en Brasil 2014, 5 Copas América. Fue cuatro veces su campeón y ganó dos medallas doradas, 2004 y 2008, siendo el único caso en la historia nacional. Tras el Mundial de Rusia, Mache decidió frenar ese motor incansable que dejó un eterno recuerdo en el mediocampo a Luis Celeste. Javier Mascherano, un orgullo y emblema de la selección argentina en Fútbol Instante.